En este programa vamos a visitar lo más tradicional del Cusco, las empanadas, los postres hechos con cereales andinos, las lenguas de suegra y muchas otras cosas más. Yo era profesora en Clorinda y tenía una directora muy joven y ella me decía, Mita, ¿por qué no sacas un libro? Yo le decía, ah, ¿escribir un libro te das cuenta? No, el primer libro fue el boom en el Cusco, ya entusiasmada hice el segundo libro, entusiasmada hice el tercero y el cuarto. Pero, lógicamente, el último que he hecho es la recopilación de todos, pero con otras recetas nuevas. Y esto qué bonito, ¿por qué la idea de ponerle papel para pelarlo así y comértela? Sí, voy a comerla. ¿Qué le ponen arriba? Encima se le pone una capita de yema de huevo con leche para darle ese brillo. Pero está rica la masa, sí, está riquísimo. Es solo manteca con la harina y canela. ¿Azúcar no tiene? No tiene agua y azúcar. No tiene agua. ¿En Bucurícese? Ni huevo. ¿En Bucurícese en empanadito? ¿Qué era eso? ¿No te relleno? Bueno, es una costumbre. Tú, aquí, pregúntese empanada o la miski empanada, la empanada cusqueña. Aquí estamos en el tradicional Café Ayu, donde vamos a probar las maravillosas lenguas de suegra que tanto me han recomendado. Hay un pastelito bien famoso que se llama Lengua de suegra. ¿Por qué? Porque la dueña, que es la señora Suyla Pasta Beltrán, creo que el pastelito se inventó con honor a la suegra. Y es el único lugar que se encuentra porque en otros sitios no hay. Y es bien famoso el pastelito. Qué lindo, con sus pasitas. Ahí acá hay un patito. Ah, qué lindo. ¿Y este, un caracolito? Un caracolito. ¿Acá un corazón? Un corazón. De todo diseño. Un corazón, pues más bonito, el de corazón. Este es una rosita. Eso es una rosa. Prefiero el corazón, que significa amor. ¿Está hecho con amor el pan? Claro. Este quiero, este quiero. Ya, este quiero. Ya. Gracias a Cera, qué linda. Sí. Gracias a Cera, qué linda.